Muy bien Gonzalo, con este anillo yo me comprometo contigo de amarte, de respetarte, de honrarte en todo tiempo, cualquiera sea la necesidad. Lo prometo delante de Dios y de estos testigos. Que Dios nos bendiga hermano, amén. Ahora les toca a Mariana, con este anillo, me comprometo a honrarte, a respetarte en todo tiempo, según sea la situación. Lo prometo delante de Dios, de estos testigos y de toda esta familia que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, un besito ahora. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.